Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre curiosidades. Este vídeo será sobre Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, que fue un conquistador español que a principios del siglo 16 lideró la expedición que inició la conquista de México y el final del imperio mexica, poniéndolo bajo el dominio de la corona de Castilla, creándose a partir de ello la denominada Nueva España. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Cortés era un hombre culto, muy leído, consciente de sí mismo y supo admirar a las culturas prehispánicas. Aprendió náhuatl de la Malinche y murió en España deseando regresar a México, pero por sus asuntos legales no pudo. Número 2. Cortés llevaba ya 15 años viviendo en América cuando pisó por primera vez el territorio mexicano. Número 3. En la isla de Cuba fue casi obligado por Diego de Velázquez a casarse con una española porque mantenía una relación sentimental con una india taina y eso suscitaba desconfianza entre los españoles. Número 4. Fue el quien intercedió por los nativos ante el emperador Carlos V al pedir que los nativos de la Nueva España no fueran esclavos y dicha voluntad fue aprobada. Número 5. Tuvo un hijo con la Malinche llamado Martín Cortés a quien dio trato de hijo legítimo y era apoyado por buena parte de los indígenas mexicanos y frailes franciscanos. Número 6. Cortés conservó la ciudad de Tenochtitlán, no obstante se enfadó y se indignó que destruyeron a la ciudad de Tenochtitlán para construir los nuevos edificios coloniales. Número 7. Al momento de morir se encontraba sin poder y en la pobreza ya que se le acusaba de realizar la conquista por una sed insaciable de oro y poder pero irónicamente murió pobre y sin poder en gran parte por culpa de la envidia de sus enemigos que se encargaron de arruinarlo. Número 8. Después de despojar Cholula, Cortés logró llegar hasta la capital azteca de Tenochtitlán, lugar donde lo esperaba el emperador Moctezuma II y fue recibido de forma pacífica ya que se consideraba a los españoles que fueron asociados en el momento con seres divinos y que Cortés fue asociado con el dios Quetzalcóatl, situación que le dio gran ventaja. Número 9. Hernán Cortés pidió que su cuerpo fuera llevado al que consideraba su nueva patria el reino de México. Número 10. Trabajó intercediendo para evitar la esclavitud de los indígenas. Número 11. Fue nombrado gobernador general de Nueva España entre los años 1521 y 1527 y realizó importantes conquistas ya que realizó la refundación de México utilizando las ruinas de México y Tenochtitlán como un sometimiento ideológico e inició con la encomienda impartiendo tierras a los indios y a los españoles y también fue nombrado marqués del Valle de Oaxaca. Número 12. El 30 de octubre de 1533 partió a explorar el océano pacífico. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte, compartir este vídeo, darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo. Nos vemos.